Esta noticia llega a ustedes gracias a TodoLuz, iluminación y materiales eléctricos. Vamos a darle la bienvenida al doctor Augusto Salas. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Perla Rivero te saluda desde la ciudad de Encarnación, desde el programa Ovalema de Conexión Radio. Muchas gracias, buenas tardes. Es un decir, gracias por la llamada y estamos a las órdenes. Un saludo cordial también a la audiencia. Doctor, de hecho luego, como voy a decir, buenas tardes. Es un decir porque estamos, si nosotros como ciudadanos comunes estamos como asustados, como choqueados. ¿Cómo se siente un fiscal? Y escuchando también lo, me imagino que habrán escuchado los comentarios de los políticos rasgándose las ventiduras, pidiendo esto, pidiendo lo otro. ¿Qué puede decir un fiscal ante todo esto que está pasando? En primer lugar, es un hecho muy grave, muy grave que nos ha ocurrido institucionalmente y personalmente. Porque en primer lugar quiero decirte que el Ministerio Público no ha perdido solamente como una pérdida de un funcionario, sino que es un golpe institucional muy fuerte. Porque aparte de que Marcelo era uno de los mejores fiscales que teníamos por su capacidad, por su preparación intelectual y por el trabajo que él llevaba adelante. También es una pérdida en el sentido de que la institución o todas las instituciones de persecución penal están afectadas porque es un golpe y un mensaje muy fuerte que nos hace llegar el crimen organizado. Y hoy nomás estuvimos hablando con la gente de la policía y del Ministerio del Interior que como algunos políticos y otra gente está diciendo la fiscalía hizo mal el trabajo, no está haciendo nada, está haciendo esto, lo otro. Significa esto que el Ministerio Público, según la óptica que nosotros tenemos, estábamos haciendo un buen trabajo. Marcelo estaba haciendo un buen trabajo y estaba molestando a mucha gente. Si no fuera así, si no fuera que él estaba haciendo un buen trabajo y un golpe duro le estaba dando al al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero, no lo hubieran, no lo hubiera matado porque no sería una molestia ni un estorbo para ello. De manera que estamos orgullosos del trabajo de Marcelo, orgullosos por el trabajo que se estaba haciendo y se va a seguir haciendo porque eso te puedo asegurar que he hablado con muchísimos fiscales en estos días y todos me dicen y la promesa que asumimos es en homenaje y honra a Marcelo seguir sus huellas y seguir desarticulando organizaciones criminales que tanto daño ya ha hecho a nuestro país y por qué no decir a nivel internacional también. Doctor Lascariz, bueno, escuchaba yo ver a varios parlamentarios que decían que hay que modificar la ley orgánica, la ley orgánica del Ministerio Público, que hay que cambiar la carta orgánica, que hay que dotar de policía judicial, pero me consta en el trabajo a diario también que hago, ver en el Ministerio Público acá, específicamente en la Ciudad de Encarnación, demasiada carencia hablando de papel, hablando de tinta, hablando de una estructura edilicia, bueno, si bien en este momento es alquilado, hay otra estructura edilicia acá en Encarnación que está parado, que hace años que está, si esto es a cierto punto, no se hizo, no se continuó por otras razones, pero la carencia es básica dentro del Ministerio Público, o no sé cómo usted, como representante de los fiscales, ¿cómo siente eso? Todo el día, ayer y hoy estuve hablando, y disculpen el término, y me disculpan quienes me escuchan, vamos a dejarnos de la hipocresía y de la hipocresía política, porque hace unos meses nomás nos recortaron más de 120 mil millones de guaraníes de nuestro presupuesto, donde no nos dotan de insumos básicos, como bien usted lo está diciendo, papelería, tinta, talleres para nuestro vehículo, hace más de cuatro años que no podemos renovar el stock de vehículos, tenemos vehículos que se han comprado en el, lo último creo que fue en el 2000, principio del 2018, y tenemos una pérdida tremenda en móviles, que de los casi 300 y algo de móviles que tenemos, más de la mitad está prácticamente sin uso, porque está en los talleres, está en los depósitos, no se puede reparar porque no tenemos recursos. Algunos escuché que quieren modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que tenga una seguridad interna, pero eso es lo más absurdo que puedo escuchar. Nosotros tenemos la posibilidad de tener seguridad si es que nos dotan de presupuesto. ¿Para qué modificar la ley si lo único que necesitamos es presupuesto? Plata lo que no tenemos, no es necesario modificar la ley, necesitamos plata, es lo que reclamamos a los parlamentarios y a la clase política. Nosotros tenemos un déficit en personal, pero inmenso. Estamos perdiendo los mejores técnicos que teníamos porque renuncian, porque no tienen un buen salario y no podemos contratar nuevos porque no tenemos recursos. Aquellos que están, están sobrecargados de trabajo y no pueden lograr, no pueden terminar sus trabajos porque están con sobrecarga de trabajo. Entonces, es una hipocresía y tratar de sacar ventaja de la situación, la clase política, lo cual estoy totalmente en contra. Hablamos de casi o poco más de 400 fiscales a nivel país, pero evidentemente si un fiscal con algunos casos complicados, digamos, entre comillas, normales o comunes, pone en peligro realmente su integridad física, cuánto más aquellos que están en las áreas vulnerables, como justamente el caso de crimen organizado, el tema de drogas, evidentemente la exposición a la que tienen es tremenda. Yo te pregunto, doctor, a vos, como presidente y seguramente en comunicación con tus compañeros, ¿hay miedo en los fiscales ahora? ¿Se siente temor con este yaque grave que hubo? ¿Cómo se están sintiendo, cómo se está sintiendo en este momento el gremio de fiscales? Yo no percibo miedo de los colegas, no percibo absolutamente, he hablado con muchos y de todas partes del país también. No siento como que tengamos o tengamos miedo, sino que lo que sí se siente una incertidumbre, incertidumbre porque venimos nosotros reclamando mejores presupuestos, mejores equipamientos, muchas cosas venimos reclamando nosotros constantemente y este hecho no es que golpea solamente una cuestión de seguridad, sino nos golpea en lo más profundo a nosotros porque por un lado nos quita un compañero, un amigo, un funcionario de carrera de muchos años del Ministerio Público y otro, por otro lado, nos muestra la debilidad que tenemos como personas de repente que estamos expuestos ante el crimen organizado. Más que nada es eso, la preocupación, pero yo no percibo miedo, es más, por eso te decía al principio que muchos colegas con quienes hablé asumieron el compromiso de seguir en la lucha y seguir trabajando en pos del establecimiento real del derecho de la ley en la República del Paraguay y un Estado de derecho que necesitamos todo que se establezca definitivamente como protector de la ciudadanía y de la sociedad porque el Ministerio Público es un órgano demasiado importante para el Estado, que es uno de los organismos de persecución por excelencia en el ámbito penal, entonces debe ser dotado de instrumentos, de elementos, de presupuestos suficientes para lograr los resultados esperados y que espera la ciudadanía, y espera mucho de nosotros la ciudadanía, pero nosotros muchas veces nos encontramos impotentes ante las situaciones por no contar con presupuestos y elementos de trabajo suficientes para lograr los resultados esperados. Claro, no tienen las herramientas. La relación con el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional y con Sandra Quiñones, que sería la jefa, vamos a decir, ¿cómo es con referencia a la asociación de fiscales? ¿Es una comunicación fluida? ¿Viene a las expectativas de parte de ustedes? Porque evidentemente tienen que estar en comunicación con el trabajo que hacen. ¿Cómo está esa relación? La relación con la policía es excelente, trabajamos muy bien con ellos. Un trabajo en el trabajo investigativo es excelente. Yo no puedo quejarme de la policía en cuanto a eso. Lo que nosotros fuimos a hablar, o sea, también con el Ministerio del Interior, el ministro del Interior es un ministro nuevo. Primera vez que yo hablo con él de manera oficial, es una persona excelente, preocupado también por la institucionalidad, por sobre todas las cosas. Lo que nosotros hablamos hoy fue por un tratar de lograr, establecer un protocolo de protección de los agentes fiscales en su labor. que significa una mirada del individuo fiscal y no solamente en el trabajo investigativo entre la policía y la fiscalía, lo cual es por imperio de la ley, es una cuestión normal, es una cuestión de trabajo constante y sin ningún inconveniente en ese aspecto. Habrá algunos pequeños detalles que hay que ir ajustando siempre en cada proceso, pero nosotros no fuimos a hablar de ese tema en particular, si nosotros hablamos de construir un protocolo de protección, de amparo de los agentes fiscales y eventualmente de su familia en caso de estar en riesgo. Porque esa parte de la investigación de repente queda un poco suelto, vamos a decir, en el sentido de que cada caso es en forma individual. Sin embargo, si establecemos un protocolo, va a ser una línea de actuación direccionada, trabajando con inteligencia a fin de lograr que el agente fiscal y su familia eventualmente, cuando está en un riesgo, que a veces ni siquiera el fiscal sabe que está en riesgo, entonces el órgano policial de seguridad y de inteligencia tiene que alertar sobre eso. Entonces se tiene que construir una línea de trabajo entre ambas instituciones y eso es lo que reclamamos desde la Fiscalía General, por supuesto se alienta a esa construcción. Por lo menos para empezar las unidades más sensibles, ¿verdad? Aquella que justamente como la que llevaba, la que estaba a cargo del doctor Marcelo Pech, pero digo nomás si acá en Paraguay luego no tenían... Porque una cosa que llamó la atención en comentarios que hicieron ya, hablamos de autoridades colombianas, es de que al llegar allá el fiscal no... Bueno, dijeron que él no pidió protección y tampoco llevó de acá, pero si acá luego no tienen, me lo van a tener allá. Pero decía él, por lo menos podría habernos comunicado y solicitar... solicitar seguridad estando allá, seguridad colombiana. Pero según expresiones de la esposa tampoco hubo amenazas previas, o sea, fue completamente de sorpresa, fue el atentado que sufrió, ¿verdad? Y claro, por eso yo hablaba de un servicio de inteligencia entre la policía y el Ministerio Público, porque si no quiero hablar de lo que pasó solamente, sino que hechos de esta naturaleza, si hay un servicio de inteligencia que se trabaja en la seguridad de los agentes fiscales, podríamos tener prevención a este tipo de hechos, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros hablamos porque tenemos que ir construyendo entre todos. Yo sé que tanto ustedes como medios de prensa, comunicadores sociales y formadores de opinión, y nosotros desde el Ministerio Público y la policía que se encarga de la seguridad, creo que podemos trabajar entre todos para desarticular las redes de delincuencia organizada y buscar que no solamente nosotros como funcionarios estatales tengamos seguridad, sino que lo que necesitamos es que toda la ciudadanía tenga seguridad, tenga esa sensación de que el Estado se preocupa por su ciudadano. Entonces, si nosotros mismos de repente no podemos estar seguros, menos nosotros le podemos brindar seguridad a la ciudadanía. Es una cuestión lógica que nosotros hablamos y queremos construir. Yo sé que no va a ser fácil, que tiene su costo en tiempo, en presupuesto y en muchos aspectos, pero definitivamente tenemos que trabajar en esos aspectos que va a beneficiar a la ciudadanía, porque en el sentido de que sí, ahora nosotros todos, la ciudadanía toda, estamos asombrados, asustados por lo ocurrido. Si bien es cierto, ocurrió en otro país, donde también evidentemente la seguridad está con mucha deuda, pero a cualquiera de nosotros mañana nos puede ocurrir. Entonces, trabajar en ese aspecto que podamos llevar adelante la protección de los funcionarios, del Ministerio Público, del Poder Judicial y todos aquellos que trabajan en la lucha contra el crimen organizado. No, porque si no vamos a terminar, porque hay lugares donde los jueces y los fiscales no tienen cara, dicen los que trabajan con, tienen que trabajar prácticamente a escondidas para poder cuidar su seguridad y la verdad que es terrible. Yo creo que la sensación de impunidad de, por lo menos la ciudadanía, lo que se percibe en general es un trauma muy fuerte que se recibió con la muerte de este fiscal de Agató. Yo creo que el pueblo le está llorando, muy triste realmente, porque es una pena, de todo punto de vista. Doctor, muchísimas gracias por darnos su tiempo. Sí, sí, sí. No, a ustedes, los medios de prensa que nos están acompañando y nos acompañan nuestra tristeza, nuestro dolor, pero también se nota la preocupación de ustedes con respecto al trabajo que vamos realizando y esa empatía para nosotros es muy importante porque no todas las veces encontramos este tipo de respuestas de la prensa y de consecuencias de la ciudadanía también, ¿verdad? Porque realmente nos faltan muchas cosas. Nos falta por mejorar, mejor formación, mejores trabajos, resultados por sobre todas las cosas, pero también nosotros tenemos nuestras motivaciones, los efectos de lo que estamos hablando anteriormente, de la falta de elementos o herramientas de trabajo suficientes para lograr resultados que merece la ciudadanía y que espera de nosotros. Y yo resalto algo y quiero, antes de terminar, resaltar algo de Marcelo, que evidentemente estaba haciendo un buen trabajo él y es por eso que estaba molestando a la ciudadanía, estaba molestando, perdón, a la organización criminal, estaba molestando y estaba trabajando en pos de la ciudadanía. Evidentemente eso es lo que ha molestado al crimen organizado y ha cobrado su vida. Así que nosotros nos resta solamente seguir sus pasos, seguir su imagen y ser cada día mejores servidores públicos. Muchísimas gracias a ustedes también por la conexión.